Oficinas de Hulls, buenas tardes. Hola, sí, me llegó un sobre vacío. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Rubén soy, Rubén Rodríguez. Estoy tratando de encontrar mi voz, pero... No hay caso. No se preocupe, señor Rubén. Acérquese a nuestras oficinas. Tenemos la solución. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y gracias por acompañarnos. No me sale, no hay caso.